¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos ahora con más vídeos de noticias, ya dije todo lo que salió mientras estábamos de descanso. Ok, salió, esta vez tenemos una noticia del juego de el Today's Menu for Emilia Family, que ya subimos toda la ruta de saber aquí al canal, que les dejó una lista de reproducción, no es una novela visual gigante, así que lo pueden ver a gusto, es muy bonita la historia, muy dinámica, con los platillos jugando, por si la quieren ir a ver, si no conocen nada del juego, y lo pueden, si no, comprar para Nintendo Switch, yo explico en uno de mis vídeos aquí arriba, creo que en el segundo capítulo de Saber, cómo descargarlo. Pero bueno, el chiste de esto es que para Japón, el juego de Japón, acaban de anunciar un DLC, que ya comenté por aquí por Twitter, que ya comenté muchas cosas de las noticias que salieron en Twitter, va a salir un DLC de The Lancer, el personaje Lancer, o sea, Kuhulain, va a salir para esta cosa. Ok, ¿qué dice? Contenido adicional, o sea, el DLC, un paquete de Lancer que va a incluir nuevos platillos, pues el personaje, nuevas interacciones, y sí, los platillos, y es un DLC de compra, ¿no? A partir del 5 de agosto, en Japón nada más, no han dicho nada para el juego de Estados Unidos, que acaba de salir. Bueno, hace rato ya lo jugamos, ¿no? Ok, vamos a ver el trailer, dura 30 segundos, espero no tenga copyright o algo así, es un trailer de Nintendo Switch, normal, a ver, vamos a verlo. Twitter no tiene buena calidad, pero no sé si lo subieron a YouTube, pero no no importa. Ay, la canción, la canción, no copiaré, no. Ok, tenemos a Lancer, creo que es pura letra con música, si no, Lancer no habla. Ok, tenemos a Lancer interactuando con todos. Platillos, eso es un aguacate. Aguacate, no falta, sí, ¿no? Lancer comiendo... Sí, 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 sí. Ah, es todo. Ok, sí, ya, 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 silencio, silencio, ok. Este es el trailer, van a agregar a Lancer, entonces pueden agregar a Archer después, que es lo que quiero que agreguen, y tal vez algo fuera de la maldita cocina, tal vez agreguen nuevas imágenes. Ok, esto, pues, obviamente no lo voy a traer al canal, al menos que, pues, lo saquen para el juego en inglés, que muy seguro que sí lo van a sacar. En cuanto lo saquen, pues, yo lo compro y lo traemos. Ok, supongo que es toda la noticia del video. No, bueno, ya vieron el título, también vamos a discutir qué platillo vamos a preparar. Pero antes de eso, cuando vamos a iniciar otra ruta, la ruta de Sakura sigue la ruta de Sakura, ¿cuándo la vamos a iniciar? Pronto, pronto. O sea, tomamos un descanso, porque, pues, estoy subiendo Melty Blood, estoy subiendo Fade Extra, no quiero saturarme de juegos. Aparte, ya voy a regresar a la escuela a la semana que viene. Pero el chiste es que, pues, tal vez en cuanto termine Melty Blood o Fade Extra, que muy seguro Melty Blood no es tan largo, creo. Si no, pues, ahí estoy calando entre juegos, pero, pues, sí quiero volver a jugar esta cosa. Pero bueno, el chiste es que los platillos de la ruta de Saber, que yo había dicho que había dicho que vamos a hacer un platillo real. Ok, gente, al final estuve, pues, viendo qué platillos sería conveniente yo hacer y dije que, pues, iban a poder votar ustedes por cuál platillo hacer. Para los que siguieron el gameplay ya saben qué onda. El chiste es que, bueno, de los seis platillos que ahorita van a estar apareciendo en pantalla, uno de esos es los que yo consideré, pues, más razonable hacer, pues, en la vida real, ¿no? Para poder votar voy a hacer una votación, la está en Facebook, la votación, que se las dejo en la descripción para que ustedes vayan a votar qué platillo les gustaría que hiciéramos, pues, en un futuro video. Ya que la votación termine, yo vea cuál, pues, esté mejor. Y si no sabes de qué platillo o cómo va esto, pues, o sea, va a ver los gameplays, porque por ahí salen los platillos, salen las recetas, literal, te dice la receta real para tú también hacer el platillo en tu casa, si quieres. Vamos a replicar uno de estos platillos, no soy profesional chef ni nada de eso. Elegí los que tal vez yo sea, pues, más convenientes para mí hacer. Y sí, supongo que esos platillos ya salieron. Vamos a hacer uno, uno por ruta, ya había dicho. Aunque terminemos la ruta de Sakura y la de Rin, vamos a volver a hacer los platillos. Y también quería hacer unas galletas en San Valentín. Próximo año, 2022, San Valentín, voy a hacer unas galletas que, pues, el juego también las hace en San Valentín. Y se me hicieron chidas, se me hicieron chidas. Así que supongo que es todo. La noticia rápida de que se viene un DLC al juego de comida. Ya estuve por ahí, algunos me mandaron un mensaje cuando salió el juego de cómo descargarlo. Por ahí estuve respondiendo por Instagram y por Facebook. Si quieren mandarme un mensajito para, pues, si ustedes tienen Switch, quieren el juego, porque es muy bueno. Y si no saben, cuesta 50 dólares. Si no saben cómo descargarlo, porque nomás lo puedes descargar si está en la tienda de Estados Unidos. O sea, yo con mi cuenta mexicana no puedo entrar a comprarlo. Tuve que hacerme una cuenta con localidad de Estados Unidos. Así que si ustedes quieren descargar el juego, si no saben, pues, quieren checar cómo está. En mis gameplays ya jugamos todos los platillos. Por si quieren ver cómo está para ustedes jugarlo. La verdad es algo repetitivo, pero, pues, las interacciones de los personajes, Shiro con Saber me gustan bastante. Así que vale la pena por eso. Y con Lancer a ver qué tal. Porque se ven aquí interactuando todos comiendo. Y un aguacate. Está cortando aguacate. Lo único que me viene a la mente es que Lancer va a morir cocinando. Le va a explotar, o no sé, le va a explotar la cocina y se va a morir. Pero bueno, supongo que eso es todo. Si les gustó, denle like, comenten y les pareció. Les dejo la votación en la descripción para que vayan a ver qué platillo quieren ustedes que haga. Y si les gustó, denle like, comenten y les pareció. A las redes sociales, todo eso en la descripción. Compártelo, suscríbete y nos vemos. ¡Suscríbete y nos vemos!